Hola mis amigos robloxianos, un video mas con ustedes, en esta ocasión les traigo el juego Lobo Costume Party, este juego de baile, donde tendremos bastante premios gratis, entre una de ellas están los audífonos diablo, dos conjuntos de ropa, y el avatar del amigo de mesa, por si no lo conseguiste en el evento pasado, ya ven que era un rompecabezas, y había que estarlo armando diario, y tradeando con los cuates, bueno esta vez tienen la posibilidad de conseguirlo nuevamente, pero como vamos a conseguirlo? Comencemos el video. Oficialmente este juego inicia el 25 de octubre por lo que, pueden cambiar algunas dinámicas al salir oficialmente. En esta parte podremos tomar, unos lentes o unas gafas gratis, pero es accesorio temporal que quiere decir que solo van a funcionar durante el juego, también en esta parte tendremos, una recompensa semanal si invitamos, a 10 amigos diarios nos dará una recompensa, al azar. Ahora si vamonos, de voladita, a la tienda para ver cuantas esferas de baile, necesitamos para obtener los accesorios gratis. Esta ropa, no nos dicen cuantas esferas necesitamos, están bloqueadas. Ok, estos son los accesorios, de la tienda, y ya estoy viendo, de lejos pero veo, jajaja, para obtener el primer accesorio que es para el cuello como un collar luminoso, necesitamos 200 esferas de baile, y como vamos a obtener las esferas de baile, ya se los digo, una es bailando, y la otra completando misiones en unos mini juegos. Aquí está el avatar, del amigo de mesa, se ve super épico a mi parecer se ve bien así el avatar, también está bloqueado, lo descubriremos más adelante como desbloquearlo mientras vamos a conseguir las esferas de disco o de baile. Tenemos que ir a la pista de baile, y echarnos los pasitos prohibidos, que ya has practicado anteriormente, ahí me encontré al señor cuadrado, poniéndole sabor a la pista de baile, dos mortales atrás, y sacando los prohibidos. Para yo me encontrá, haciendo captura con el bolero, ahí donde nos llegue, ya sabéis que yo te llevaré. Dime que quererte ver, que tú eres mi bebé, y con nosotros que me vas a hablar, si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la Uru, me tuve ese parqueado, dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado, tu no eres mi señora, pero toma cinco mil, el gato la en Sephora, mi putón ya no compra en Pandora, como piscina, lo siempre perfora, hace tiempo le rompieron el cora, estudiosa, puesto que es el doctora, pero le gustan los títeres, voy dando motora, yo estoy pa' ti, la contigo otro hora, Baby, a ti no me pongo, yo siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a darle el hondo, sobre mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, a mis cinco horas lo que digan tu amiga, ya me enteras, se nota cuando me veas, ahí donde me ha llegado, sabes que yo te llevaré, Dime qué quieres ver, que tú eres mi bebé, de nosotros qué va a hablar, si no, no te vamos a ir. Come on, let me enteras, se nota cuando me veas, ahí donde me ha llegado, sabes que yo te llevaré, Dime qué quieres ver, que tú eres mi bebé, de nosotros qué va a hablar, si no, no te vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me cansé, esos trucos ya me los sé, eso es todo lo de los pases Hoy te odio y me en secreto ante todos los confiesos Si pudiera te pidiera que devuelva todos los pensos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Ya cuando llegues a 110 esferas, ya no podrás seguir bailando Bueno en realidad si, pero ya no vas a seguir acumulando más esferas Lo que tienes que hacer es teletransportarte a un minijuego Y ahí ganar las 100 esferas que te hacen falta Para poder comprar el collar luminoso Yo me voy a teletransportar, para conseguir las otras 100 esferas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo Una vez completada tu misión regresamos al juego Veremos que al entrar nos dice misión completada has ganado 100 esferas, o sea que 110 más 100 da el total de 210, podremos comprar el collar luminoso, y nos sobran 10 esferas más, y bueno amigos, robloxianos esto sería todo por el vídeo de hoy, si te ha gustado déjame tu super likeazo, si no estás suscrito te invito a suscribirte, seguiremos subiendo vídeos de este evento de cómo conseguir los demás accesorios, nos estamos viendo pronto, chao. Gracias.